Yo deseaba encontrar un día motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivina llegaste tú Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura, todo vivir Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz, voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo cuando tú estás Caminaba en las calles triste, todo me parecía simple La alegría, la alegría de las personas no era en mí Te quiero, te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Quiero que cuando te desee, no te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas que al instante estará No me abrumes con tus preguntas, de por qué esto estoy sintiendo Te lo juro, te lo juro que si lo tuvieras, tú eras más feliz Te quiero, te amo, te extraño, te extraño Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Música De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño De noche y de día te llamo, soy muy feliz Gracias por ver el video Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está armando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado, hierve la baila hasta amanece Habla corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros De noche casetas, cine en fras, ni modo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Si vos te aguantito, la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que en mi Cali vea, la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' pase Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Música Oita mire vea, puse la feria para que vea Ahorita mire vea, puse la feria para que vea Música Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado, y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali, tienen sabrosura Zay, 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 porque mueven la cintura Las mujeres de Cali, tienen sabrosura Zay, 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 porque mueven la cintura Música ¿Qué te pasa? Están llorando, no puede ser, si hasta ayer tú te reías Y decías, que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría Como invierno, en primavera, te has quedado Ya lo ves, pude llover, sobremojado Ver yo llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? Música ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, oye, las cuasas has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó pa' la libiera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó pa' la libiera Cuando quieras, cuando quieras, te puedo decir Cuando quieras, te puedo decir, cuando quieras, tú puedes regresar No sientas pena nunca, ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó pa' la libiera Y no me digas, y no me digas, que pasó con él Y no me digas, que pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó pa' la libiera Música 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 Dance, espera Alexis, lo sano Música Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó pa' la libiera Música 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 Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó pa' la libiera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Si te fue mal y daño, lo que te pasa con él Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Música 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 Fue como un carro de fuego nuestro amor Que subiéndose a los cielos explotó Un sueño maravilloso para dos De esos que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no frago en el mar Y me pregunto si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no frago en el mar Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma Si se lo llevó el viento o no frago en el mar Hoy me pregunto si no Si di el abrazo a tiempo Es que tengo dudas si llegue a tu corazón Yo le pregunto el viento Pregunto yo Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo O mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevó o no frago Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Ay ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Tiempo quisiera retroceder Pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento Ay ojalá te haya abrazado en el preciso momento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Por eso me pregunto Si di el amor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego Nuestro amor Que se le pregunto el viento Ojalá te haber abrazado en el loyal Tu estamos con tu frago Y creo que no Hey ojalá te haya abrazado en el Música Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende Trae en el mundo dinero Para comprar los quereres Y el cariño verdadero Ni se compra ni se vende El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende Hay manizales del alma Hay manizales de armiño Junto a tu cuello de naca El collar de mi cariño Hay manizales del alma Hay manizales del sueño Con los zafiros del alba Porta tu ofrenda Mi sueño Hay manizales del alma Hay manizales del sueño Junto a tu cuello de naca El collar de mi cariño Mirando Torea la Silberio Me ha salido de muy dentro Lo gitano de un cantar Con la garganta Con la garganta Se quita muy sequita La garganta se caleta Tanto gritar Silberio Torero estrella Y príncipe milagro La fiesta más bella Tormentos de las mujeres A ver quién puede con él Silberio Silberio Torero estrella Y príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca de trincherazo Torero, torero, torero Azteca y español Silberio Cuando toreas No cambio por un trono Mi barrera de sol Con un cuerpo muy bonito Y muy gracioso en el andar Y unos ojos fríes negritos Que asesinan al mirar Un clavel en su boquita Que jamás se marquitó Tienesitos de alelíes Julio Romero Julio Romero más re bonita No la pinto Te quiero Porque te quiero Porque me sale del alma Por tu carita de mora Morena Batiena Por tu carita de mora Porque me salen del alma Ay, que me muero de pena Bueno, lo primero es que yo Yo a este Lomplay que hicimos como en un baile Que nos salimos de la salsa, nos salimos de todo el concepto que hemos manejado Tengo que decirles la verdad Que yo a este Lomplay le llamo el disco de la locura Ahí se nos fueron las luces, nos salimos del camino Pero gracias a la gente, aceptó el sonido, aceptó la música Nos dieron la aprobación Por eso hoy estamos recibiendo doble disco de platino La gente de la compañía está feliz Los muchachos de la orquesta están felices Y el público en general nos ha apoyado Por eso, gracias a todo ese apoyo, cariño total que nos han dado Estamos hoy donde estamos Estos tiempos sin motivos para escribir una canción Pocos regalan poemas, serenatas o una flor Todo es un mercado persa, desde México a Estambul Cada quien tiene su precio, su factura o su valor Una señora bonita, a interés se casó Si al marido no le alcanza, un amante y se acabó Mira a un lado, mira al otro Y si nadie la miró Le basta que el tipo jure Que a nadie le contó En esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Tristezas, alegrías Un beso, una flor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Mil poemas vividos Y una historia de amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Los delgios, soledades Y una historia de amor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Tristezas, alegrías Y le regalo un honor Extra Se busca un amor Quiero una mujer de Cali Y yo no, mujer de precia y pastura Yo quiero una mujer de ver sin sexo Vino, pan y alma pura En este tiempo estamos viviendo Una gran desilusión Nadie quiere tu cariño Si no puedes comprar su amor No, no Quiero una mujer de Cali Y yo no, mujer de precia y pastura Que yo no quiero factura Quiero una mujer de ver sin sexo Vino, pan y alma pura Una señora bonita A intereses vendió su amor Hoy vive lamentando Vive llorando su error Tu ves Quiero una mujer de Cali Y yo no, mujer de precia y pastura Quiero una mujer de ver sin sexo Vino, pan y alma pura Que me regale su amor bonito Y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño Yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Guayacán 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 Quiero una mujer de cali y hueso No, mujer de precia y pastura Que yo no quiero un amor cotizado Yo no quiero placer comprado Quiero una mujer de cali y hueso No, mujer de precia y pastura Se busca un amor bonito Se busca un amor sincero Quiero una mujer de cali y hueso No, mujer de precia y pastura Vente conmigo que tú sabes que te doy cosas buenas Te doy cosas valiosas Te doy cosas finas Quiero una mujer de cali y hueso No, mujer de precia y pastura Que aunque la gente diga que tú eres interesada No le pare bolas que a mí no me importa nada Más nada Pero una mujer de cali y hueso No, mujer de precia y pastura Dale rico que más precia y pastura Ay Y ya lo sabes Esa es la que hay Me sigue haciendo daño Tu forma de quererme Me sigue haciendo daño No sé cómo entenderte Tú dices que me quieres Tú dices que me amas Pero de mí te alejas Cuando te da la gana No sé qué hacer Con este querer Me amas y me dejas Yo llorándote No sé qué hacer Con este querer Me amas y me dejas Yo llorándote Un pajarito herido Volando por los montes Cantando solitario Sus más tristes canciones Volando solitario Buscando su guarida Tratando en cualquier parte Como curar su herida Vuela Pero vuela Pajarito Vuela Que a los tiempos malos Mejores vendrán Pero vuela Pajarito Vuela Que a los tiempos malos Mejores vendrán Que dolor Lo que me pasa a mí Eso le pasa a cualquiera No es cosa de reír No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuanto más oscurece Es porque va a amanecer Y que amanezca Y que amanezca Sigue amaneciendo Y la luz va a amanecer Yo sigo cantando No te sigo esperando No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y que cuanto más oscurece Es porque va a amanecer Pero hay Pero hay Lo que me pasa a mí Eso le pasa a cualquiera No es cosa de reír No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y cuanto más oscurece Es porque va a amanecer No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y que cuanto más oscurece Es porque va a amanecer No te desesperes Dale tiempo al tiempo Y que cuanto más oscurece Es porque va a amanecer ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser Si hasta ayer Tú te reías Y decías Que feliz Te sentías Del placer De amar Y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién Marchitó Marchitó Tu alegría Como invierno En primavera Has quedado Ya lo ves Puedo llover Sobre mojado Ver yo llorando No lo puedo creer ¿Dónde está ¿Dónde está Esa luz De tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está Ese amor Improvisado? No podía ser Oye las cuas Has quedado Y mi amor Igual que el tuyo Fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Te mandó pa' la riviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Te mandó pa' la riviera Cuando quieras Cuando quieras Te puedo decir Cuando quieras Tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí Yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y te mandó pa' la riviera Y no me digas Qué pasó con él Y no me digas Qué pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas Salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Te mandó pa' la riviera No te mandó pa' la riviera Y no te mandó pa' la riviera Si te fue validaño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, y te mando a parar si viera Música Si te fue validaño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, topa la riviera Si te fue validaño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, topa la riviera Yo deseaba encontrar un día, motivos de llenar mi vida Sin saberlo, como adivina, llegaste tú Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina Te quiero, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te quiero, te amo Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo cuando tú estás Caminaba, caminaba Caminaba en las calles triste Todo me parecía simple La alegría de las personas no era en mí Te quiero, te amo Te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Quiero que cuando te desee No te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas que al instante estarás No me abrumes con tus preguntas De por qué esto estoy sintiendo Te lo juro, te lo juro Te lo juro que si lo tuvieras, tú eras más feliz Me quiero, te amo Me quiero, te amo Me quiero, te amo Me quiero, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Me quiero, te amo De noche y de día te amo De noche y de día te amo De noche y de día te llamo Soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te amo De noche y de día te amo Soy muy feliz Soy muy feliz De noche y de día te amo Si huele a caña Tabaco, tabaco, tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está en Cali Mi Cali se está adornando Para su fiesta más popular Con caña dulce el melao Y herve en la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali mira Se sabe gozar En Cali mira Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas Con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas Que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta Vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Oita mire vea Puse la feria para que vea Si usted va llegando Vaya sentonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plata Corrida de toros De noche casetas Cine en fras y modos Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Si vos da huachito la pasa bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rumbero Si usted me acalora No mire la hora Tómese un raspado Y cuento acabado Oiga, mire, vea, posee la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali bella la gente respeta Oiga, mire, vea, vengase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panse Oiga, mire, vea, vengase a Cali para que vea Oiga, mire, vea, posee la feria para que vea Música Oiga, mire, mire, vea, vengase a Cali para que vea Oiga, mire, vea, posee la feria para que vea Música Querían que te cantara, Cali te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Así queda demostrado, así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Zay, zay Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Zay, zay Porque mueven la cintura Música 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 Estos tiempos sin motivos para escribir una canción Pocos regalan poemas, serenatas o una flor Todo es un mercado persa, desde México a Estambul Cada quien tiene su precio, su factura o su valor Una señora bonita, a interés se casó Si al marido no le alcanza, un amante y se acabó Miro a un lado, mira al otro, y si nadie la miró Le basta que el tipo jure, que a nadie le contó En esta ciudad sin alma, donde todo se vendió Ahora somos invisibles, los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos, para escribir una canción Tristezas, alegrías, un beso, una flor Vendo, 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 yo le vendo una canción Mil poemas vividos, de una historia de amor Por eso vendo los motivos, para escribir una canción Dos del días, soledades, una historia de amor Vendo, 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 yo le vendo una canción Tristezas, alegrías, y le regalo un honor Extra, se busca un amor Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura En este tiempo estamos viviendo una gran desilusión Nadie quiere tu cariño, si no puedes comprar su amor Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Una señora bonita, a intereses vendió su amor Hoy vive lamentando, vive llorando, su error tuve Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Quiero una mujer de beso y sexo, vino, pan y alma pura Que me regale su amor bonito, y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño, yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Guayaquil 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 Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Que yo no quiero un amor cotizado, yo no quiero placer comprado Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Se busca un amor bonito, se busca un amor sincero Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Vete conmigo que tu sabes que te doy cosas buenas, te doy cosas valiosas, te doy cosas finas Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Y aunque la gente diga que tu eres interesada, no le pares bola que a mi no me importa nada Quiero una mujer de caligüe, solo mujer de precia y factura Dale rico que más precia y factura Y ya lo sabes, eso es la que hay